¿Dónde viene? ¡Wow! Está aquí al lado, tío. Sácalos fotos. Sí. ¿Motos fotos? Claro. ¿Y el vídeo? ¡Sí! ¡Wow! ¡Wow! ¡It's here! ¡Por aquí, por aquí, por aquí! ¡Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí! ¡Wow! ¡Wow! ¡Watchaper a poco! ¡ dah, pal! ¡Qué tal y! ¡Ele borcó! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡C break, bolster de Chile!